La esgrima Mi nombre es Jorge Andrés Berrío Posada, actualmente solo me dedico a dar clases de esgrima, es mi vida prácticamente. Tras de la esgrima hay un legado histórico y cultural muy grande, la esgrima realmente aparece cuando los chinos inventan la pólvora, entonces las armas blancas, espadas, espadones, los mandobles ya quedan obsoletos, entonces ya viene como un resurgimiento de empezar a utilizar todas estas armas que estaban en el olvido como de una forma más lúdica y más recreativa. Ya surge como deporte como tal de 1800 y ya entra pues desde los primeros juegos olímpicos modernos, empieza pues ya en el programa olímpico y nunca ha salido de ahí. Cada uno obviamente entrena su especialidad, ya sea florete, sable o espada y hacen pues el entrenamiento del corrido. La espada es un arma más lenta, mucho más de pensar, es el arma más táctica de todas porque la zona válida es todo el cuerpo, entonces así como tú tienes la posibilidad de ir y tocar a cualquier parte del cuerpo de tu oponente, también estás vulnerable todo el cuerpo. Entonces es el arma más lenta, pero no por el juego sino por la táctica que se emplea. Está el sable que es el arma más rápida de todas, es un arma que no solamente se efectúan toques de punta sino que también se hacen toques de corte o filo contra filo que también se llaman. Y por último el florete que es el arma escuela que es con el que generalmente todos empiezan la esgrima, es un arma básica, esencial, de ahí con una muy fácil transición de si tú vienes de hacer florete puedes pasar muy fácil la espada o a sable. La diferencia en sí y la forma física del arma, la espada es la más pesada de todas, todas las tres armas, la espada y el florete miden 90 centímetros la hoja. La espada pesa 750 gramos aproximadamente, el florete 500 gramos y el sable mide 88 centímetros y el peso es un poco menos de 500 gramos. Y sobre todo trabajamos mucho la mente, acá hay una frase que nosotros decimos que es la esgrima danza de la inteligencia, nosotros realmente si tú estás bien físicamente, tienes buena implementación, una buena arma, un buen entrenamiento, pero si de aquí de la cabeza estás un poco flojo, vas a perder. Antioquia actualmente somos los número uno, somos los campeones en todo lo que tiene que ver con categorías infantiles, o sea de sus 20 hacia abajo, lo que nosotros llamamos juniors, cadetes, menores e infantiles. La tecnología que se está utilizando en cuanto a la marcación de los toques es, acá en la punta vemos un botón, este botón se hunde al hacer contacto con el oponente, pasa todo por decirlo así, pues no sé mucho de tecnología ni de electrónica, pasa por decir así como el circuito, pues se cierra el circuito, que pasa pues acá como por todo este hilo que va por dentro, sale acá este toma, que es lo que yo con mi hilo de cuerpo, yo tengo un hilo de cuerpo que va dentro de todo mi uniforme, sale atrás y es como lo que parecemos amarrados, que realmente no es que estemos amarrados, sino que es la extensión de la máquina que prende el bombillo y así ya el juez y todos saben que yo he tocado. ¡Gracias!